Pero nosotros, seguí comunicándote 3834 41 30 65, pero nosotros ya tenemos más invitados, vamos a hablar el fin de semana, recién estábamos hablando del corte, está plagado de estrenos y de obras de teatro que se van a poner en cartel en diferentes salas. Agradecemos esto que tenemos más allá de los teatros que ya conocemos, el cine teatro, el urbano Girardi, la sala Calchaquí que también lo adoptaron para el teatro, sino que tenemos nuevos espacios culturales que también están dando estas propuestas para que la gente pueda ir y mostrar lo que sabe. Para ello estamos con Lucas Salas que nos va a contar porque está de estreno este fin de semana y nos va a contar un poquito sobre la obra. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre un placer compartir acá. La verdad que para nosotros también y cada vez que venís, venís con una nueva propuesta. Yo decís, ¿cuántas obras he estrenado este año, Lucas? Por suerte, mira, en el verano estuvimos trabajando con el Carnaval del Diablo cuando estaba de director en la Comedia Municipal. Hicimos funciones febrero y marzo. Después estrené una obra que no era mía, prórroga para una despedida, una obra de una autora porteña y estuvimos en mayo y junio. Y después me dediqué a estudiar porque ahora soy alumno del profesorado del teatro y ahora estreno mi quinta producción como autor que se llama Las noticias más noticiosas. Yo lo que veo del Flader es pantalla de televisión, me imagino que tiene que entrar por esa realidad que dan los medios. Supongo que debe venir por ahí. Sí, estamos hablando de un noticiero o por lo menos un noticiero ficticio y no tan ficticio porque está ambientada la pandemia y nosotros tratamos de hablar acerca de las noticias por ahí raras o cómo se toman las noticias en todos los medios de comunicación. Desde la exageración, la inflada de números, fake news también. Entonces, esto de la lágrima fácil, el dedo en la llaga para cualquiera que está viendo las noticias. Entonces, tiene que ver un poco con eso. ¿Y esto va más por el lado del humor, por el lado del drama? Sí, es una comedia de humor negro, totalmente satírica. Uy, de las nuestras. Totalmente satírica y esperamos que la gente se divierta porque aparte vamos a hacer participar a la gente. Porque, bueno, el programa tiene que subirle rating. El noticiero necesita subirle rating todo el tiempo y necesita la noticia, necesita la primicia. Y para eso hay que buscar a los invitados. ¡Qué lindo! ¿No? O sea que el público va a interactuar con ustedes en el escenario. Sí, todo el tiempo. El público es el que sube el rating en la obra de teatro. Luca, ¿qué es lo de sentarte a escribir? ¿Cómo te inspirás? ¿La escribías la obra de una? ¿O la idea está, uh, podría escribir sobre esto y la vas trabajando? Porque ya son cinco obras. Una que no es tuya, pero las otras las escribiste. Las otras sí eran mías. Por lo general depende de qué tan inspirado o qué tan descorazonado uno puede estar. Porque, bueno, hay muchas cosas que he hecho que son autos referenciales. No esto precisamente, pero siempre va a depender del tiempo que uno tenga para esto. Teníamos que rendir ahora. Esto es parte de un examen. Forma parte de la Cátedra de Animación Socioteatral del IES Sebastián Corpaz y de Chumbicha. Nosotros tenemos la sede en Miraflores, que es ahí donde estoy estudiando yo, junto con otras compañeras, con Rocío Peñas, con Sandra Nieva. Y teníamos que presentar un proyecto y, no sé, bueno, chica, el fin de semana me pongo a escribir. Y escribí por ahí después, con el tiempo, pero como siempre. Va puliendo, va. Se va puliendo por ahí. Esto decimos, no, esto es medio plomo, lo sacamos, pongamos algo más pila. Pero, en definitiva, siempre va a depender del tiempo. Y como te digo, por ahí, a veces hay cosas que son más autos referenciales que otras. Y tiene un poquito más del corazoncito de uno. Y aparte, ¿a vos te gusta esto del humor negro? A mí me fascina, me fascina. Siempre con las compañeras y, bueno, con la gente de teatro, decimos que el teatro está para eso. Está para, no sé si para molestar, pero sí para denunciar. Entonces, hay veces en las que provocamos esto de hacer, de pinchar a la gente para que se vaya movilizada. Porque, la verdad, hay que ir a ver algo para que, y mirar y estar así, como que nada. Hay que mover el agujero. Es un momento de esparcimiento, que uno se toma para ir al teatro y generalmente quiere ir a sacarse cosas a la cabeza y pasar un rato que lo saquen de la realidad. Claro. La idea es, o por lo menos de las cosas que yo estoy produciendo o que he estado produciendo, siempre hacer comedia. Ay, que la verdad que cuesta muchísimo hacer comedia porque cuesta mucho hacer reír a la gente. Todo el mundo dice que es más difícil hacer comedia que un drama. Es complicadísimo, es complicadísimo. La última comedia que hice, no prórroga para una despedida, sino Tengo tetas, Tengo pito y talento. Genial de Rodolfo Berrondo, en los ensayos, en los últimos ensayos, nosotros decíamos, nos van a prender fuego en la plaza. Nos van a odiar, no les va a gustar esto de hacer un bodrio. Y sin embargo, fue el exitazo del año pasado. Y las obras que ya hiciste, que ya produjiste, que ya las pusiste en salas, que las pusiste en salas alternativas también, ¿te da la pica de decir, la vuelvo a reponer, me gustaría hacerla de nuevo? Mira, con Tengo tetas me pasó que la pedían de varios lados. Entonces siempre había público, siempre hay público para cualquier tipo de obra que tengas ganas de hacer. Lo que falta a veces es gestión por ahí. Uno no sabe que sí hay un cepave, que hay un club de barrio, que hay una sala, que podemos ir, que podés ir. Pero es cuestión de hacerlo a la gestión. Pero lo que faltaría en este caso, no es que no haya producciones, sino gestores culturales, como lo estaban ahora, que vayan y hagan los trámites para decir, bueno, este fin de semana tenemos el cepave 1, 2 y 3, que son diferentes barrios, por lo menos de la capital, o nos vamos, no sé, de Gira, Pomanz, Aujil, Andalgalá. Ah, sí. Hay municipalidades que tienen parte de esto, de una buena movida cultural. Por ejemplo, la capital tiene un par de programas que hacen que vos presentás tu proyecto y puedas entrar en alguno de los circuitos. La cuestión económica va por otro lado, pero digo, la obra se ve, siempre se ve. ¿Cómo ves el teatro últimamente en Gatamarco? Porque acá tenemos una agenda y prácticamente todos los fines de semana estamos hablando de obras de teatro que se ponen, que se reponen, que tienen dos o tres fechas, y a veces hasta te aclaran ahí únicas tres funciones. Sí, 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 sí. Acá las producciones, la verdad que son muy buenas. El teatro local está al nivel de cualquier parte del país, inclusive las de Buenos Aires, cuando uno dice, bueno, pero las de Calle Corriente, y vos vas a Calle Corriente, vos has ido a ver obras en Calle Corriente que han sido un plomazo, y vos decís, estoy sentado pagando esto que me costó una fortuna. Pero pasó acá, obras que vinieron de Buenos Aires, al cine teatro, pongámosle, o al Urbano Girardi, que son las salas más grandes, y que vos decís, cómo nos están cagando, disculpen la palabra, hemos pagado por esto que vos decís, esto lo armaron dos horas antes de salir para acá. Sí, pasa a veces con las producciones que vienen de Buenos Aires, de Calle Corriente, precisamente, que se toman casi como franquicias. Entonces, las producciones de allá, no te voy a decir cuáles, pero allá tenían cerca de 80, 90 personas en escena, y acá han venido con menos de 15. Y mucho menos de eso, eso es un numerazo, te digo. Y entonces la gente por ahí, lo que más consume es el teatro comercial, y cuando ven ese tipo de espectáculos en los que, la verdad, que se siente un poco estafado, dicen, ah, ¿para qué voy a ir a ver teatro? Y menos con gente de acá, porque no las conocen. Pero una vez que vos entrás... Por eso estás diciendo, mira, yo escuché una frase, haciendo cola para entrar, en la sala Calcha, que fue precisamente, y dije, ¿por qué? Estaban hablando, y encima tengo que pagar para venir esto. Entendés. Y yo dije, sí, pero, ¿por qué venís? O sea, para estar ya con esa mala onda, entrar a la obra. Claro, ya te predispones mal. Entonces, ¿para qué venís? Digo, acá hay mucho talento, y yo lo que siempre aclaro, los actores, los productores que están acá haciendo obras grandes, pequeñas, chicas, lo que sea, tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que pagar la sala, tienen que pagar la producción, el vestuario, el maquillaje. Porque no es que solamente van y hacen una obra, y listo, ya está, listo, bien, aplauso, y acá estamos. Tienen vida también. Claro, por eso siempre, cuando mando la agenda teatral desde el lado de Argentores, insto a la difusión del teatro independiente, porque a mí, fuera de que puedo tener mis cosas, mis diferencias con el teatro comercial, siento que el teatro independiente de acá en la provincia es excelente. La gente que escribe, la gente que está arriba del escenario, la gente que lo produce. Por ahí cuesta un poco esto de la difusión, por eso desde el lado de Argentores, Catamarca, lo que hacemos es compactar todo en una agenda todos los fines de semana. Aunque haya una sola, la agenda se mueve igual. Y desde que está la agenda el año pasado, el público de la provincia se ha incrementado en un 50%. Es un buen número. Es un buen número, dependiendo siempre de las salas, hay salas que son más pequeñas, hay salas que son más grandes, están las salas municipales, pero... ¿Estas chicas que están acá en la foto son las que te van a acompañar el fin de semana? Sí, la rubia es Rocío Peñas, ella también egresada de la Escuela de Teatro Juan Oscar Ponferrada, hace unos años, ha trabajado con Héctor Pianetti, el fundador, digamos, de la Comedia Municipal, hace 25, 26 años. Y Sandra Nieva, la señorita que está en el medio, también, otra compañera de ahí del instituto. ¿Y entre los tres van a hacer las noticias? Entre los tres hacemos las noticias más noticiosas, este viernes 10 de noviembre a las 9 de la noche, en el Salón Calchaquí, en Sarmiento 450, Sarmiento entre Esquiu y Prado, ahí en el medio del complejo cultural Esquiu. Aparte es una sala tan bonita. Sí, es bonita, es acogedora, es muy amena. Este es la última fila, en la primera vez igual. Se ve igual, se escucha de 10, todo. Bueno, éxitos para esto, ¿esta es la única función que vamos a hacer? Es la única función porque es examen. Y después en el verano salir de gira. Y después estaría buenísimo, estaría buenísimo. Mira, si no hace el calor que hizo ayer, a donde quiera, vamos, en bici, en moto. Mira, estamos en verano, estamos en Catamarca, difícilmente que en el verano no tengamos estos calores, pero a la nochecita pueden tener unas mesitas, poner algo, tomar algo y disfrutar del buen teatro. Sí, sí, sí. Hay varias salas que proponen eso, por lo menos las salas alternativas, como la casita, la osera. Salieron un montón. Sí, 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 hay un montón de espacios que también la están paliando, no solo con funciones de teatro, sino con alguna comidita o alguna bebida en medio de la función. Y siempre está buenísimo porque también atrae a la gente. Y haces algo diferente. Sí, por supuesto. No te vas a sentar en una butaca, vas a decir, no lo terminó y te fuiste. Sí. O sea, compartís con la gente que fue, podés charlar de otras cosas y seguís viendo teatro. Sí, tal cual. Gracias, Luca, por llegarte. Éxitos el viernes. Gracias, Marco. Seguro que a sala llena. ¿Algún precio de entrada? De entrada están mil pesos y se venden por teléfono y si no lo pueden conseguir una hora antes en la sala. En la sala directamente. Ahí está. Gracias, Luca, por llegarte. Gracias.